¡Dante! Estamos haciendo a Dante, ¿no? Yo he terminado. ¿Has terminado? ¿Qué le has puesto a tu perrito? ¿Qué le has puesto a Dante? ¿Tiene su colita? ¿Dónde está la colita? ¿Qué más tiene? ¿Y qué es eso? Las orejas. Entonces, ¿estás listo para pintar? Mira, Manuel, le falta un pincel a él. ¿Te falta un pincel? Aquí está tu pincel, mira. Ahí está tu pincel para que puedas pintarlo a Dante. Aquí hay uno y aquí hay otro. Ahí hay uno y ahí hay otro. Hay que aprender a buscar los materiales. ¿De qué color es Dante? ¡Negro! Es negro, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!